No, 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 ya, ya Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la seco yo, yo Hace calor En la playa tú ha apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la seco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor